Hoy, simplemente hoy en lo que va de pleno, 19 personas han muerto por causa de contaminación atmosférica en el Estado español. Hoy en lo que va de pleno. Y no lo digo yo, lo dice la Agencia Europea de Medio Ambiente. Sé que no nos podemos comparar con otros espacios donde la contaminación es mucho superior. Señor, simplemente apunto esto para decir que no se trata de un tema que hay que abordar con frivolidad o superfluo. Es un tema importante y hay que abordarlo con mucha seriedad. En febrero de 2017 hicimos preguntas por escrito sobre el Plan Municipal de Acción de Calidad de Aire. Y se nos contestó textualmente lo que voy a decir. Donostia San Sebastián no cuenta con Plan de Acción de Calidad de Aire debido a que no se identifican superacciones. Bien, pues ayer mismo hemos revisado los valores de medición en micropartículas en las cinco estaciones de medición de calidad de aire de Donostia. En todas, absolutamente todas, después del incendio del 2 de agosto, los valores han tardado una semana para volver a valores normales. En algunas zonas ha habido picos de hasta 92 microgramos por metro cúbico de micropartículas. 92. Es mucho, es poco. Pues a partir, que sepáis que a partir de 50, se alcanza la calificación de muy mala, es decir, la peor de todas. A partir de 50. Y estábamos, hemos tenido picos a 92. Y como sé que un dibujo vale mucho más que varias palabras, esto es la avenida de Tolosa, el 2 de agosto. Y esa línea azul es la línea de 50 microgramos por metro cúbico. Y vemos que hay un pico donde estamos casi duplicando el valor. Esto es la avenida de Tolosa, el 2. Pero es más, en esa misma estación de avenida de Tolosa, los días posteriores, el 3, por ejemplo, se deja de medir. O sea, ya llegamos encima de la barra de los 50 microgramos por metros cúbicos y curiosamente se deja de medir. ¿Por qué? Por saturación, saturación de contaminante. Llega una saturación y el medidor deja de medir. Esto, el 3. Esto, el 4, igual. Esto, el 5, igual. Esto, el 6, igual. Entonces, a mí me parece que tenemos un problema. Porque si, cuando se superan los valores, se deja de medir. Y aunque esos valores, esos picos, ocurren en pocas, relativamente pocas ocasiones en el año, no dejan de ser picos muy importantes. Entonces, repito, cuando el límite, para considerar que es, a partir de 50, se considera que es muy mala la calidad del aire, estamos a 92. Creemos que esto se puede llamar identificar superaciones. Nosotros creemos. Con lo cual, cuando se dice, Donostia, San Sebastián no cuenta con plan de acción calidad de aire debido a que no se identifican superaciones, creemos que aquí hay material para decir, bueno, igual hay que estudiárselo un poquito más. Cuando debatimos de la moción ordinaria de H. Bildu anteriormente, el gobierno decía que la media es buena. A ver, la media es buena, sí. A ver, si yo me tiro una vez al año en una hoguera, mi exposición al fuego en todo el año es residual. Pero no me va a impedir quemarme al tercer grado. Espero que me estoy explicando. Una media, vale. Una media es una media. Pero los picos, eventualmente, sí son relativamente pocos. Y no sabemos si son pocos, porque aquí solo he mirado unos pocos días después del incendio. Bueno, esos picos tienen su importancia. Entonces, sí, vamos a votar a la moción, porque creemos que el gobierno debe adoptar medidas. Muchas gracias.